Buenos días, nuevamente me encuentro con el problema de una mariposa extremadamente nerviosa y no tengo lo de materiales para poder grabarla de cerca, sin acercarme o espantar a la mariposa. Entonces de un video saqué esta imagen y luego la he reconstruido hasta este nivel. En el extremo derecho tengo el extremo de un ala de una Vanessa Carduí que se parece mucho a la imagen que yo tengo retenida en mi memoria. En el extremo izquierdo tengo el ala posterior de una Euphidrius gileti que podría darme una idea de cómo observé yo a la mariposa a simple vista. Fue extremadamente difícil observar esta mariposa lo más fielmente posible. Recuerdo que en sus alas posteriores tiene una especie de bandas que corren paralelas al vientre de la mariposa, es decir, no son manchas sino que son bandas muy estrechas y todas muy unidas y corren sobre las alas posteriores. Y como estoy viendo acá, aparentemente esos mismos colores se repiten en las alas anteriores. En la punta de las alas había ciertos colores entre rojos, brillas blancas, etc. Y acá pueden ver ustedes cómo, pues tomando la información digital de la cámara puede reconstruir de manera muy muy aproximada a esta mariposa. Gracias por vernos, cuiden la ecología de sus lugares, nos guarda todavía muchas sorpresas la naturaleza. Gracias. 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 Gracias.